Cuando estamos frente a crímenes contra el derecho internacional, contra la humanidad, el sujeto pasivo, la víctima, no son solamente los individuos, las personas que han sufrido estos crímenes, sino que es la propia humanidad. Por consiguiente, desde hace siglos, y ahí la Escuela de Juristas Españoles del siglo XVI ocupa un papel de vanguardia, estos crímenes deben ser perseguidos como tales, es decir, como crímenes en los que la humanidad se siente ofendida. Y en esas circunstancias, cualquier país que tenga un sistema judicial imparcial, un sistema judicial que responda a criterios de derecho, debe conceder a sus tribunales jurisdicción para que los autores de esos crímenes no sean protegidos por la impunidad. Y en ese sentido, la jurisdicción universal, la expansión de sus criterios y de su aplicación, es una aportación positiva, no solamente hoy, para sancionar los crímenes de ayer, sino también para prevenir y sancionar lo que se puedan producir en el futuro.